Eres un regalo Que vino del cielo Eres una estrella Que Dios me mandó Cuando estaba solo Dios me dio un consuelo Dándome un regalo Que lindo regalo Regalo de Dios Mujer virtuosa Que mi Dios me ha dado Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Gracias a Dios del cielo Por darme un consuelo Por darme una estrella Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Por darme una estrella Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Música Cuando Dios hizo al hombre Del polvo lo formó Y vio que no era bueno Tenerlo en soledad Cuando estaba solo Dios me dio un consuelo Dándome un regalo Que dulce regalo Que dulce regalo 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 De Dios Mujer virtuosa Que mi Dios me ha dado Mujer virtuosa Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Gracias a Dios del cielo Por darme un consuelo Por darme una estrella Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Por darme una estrella Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Por darme una estrella Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? ¿Quién me dio su amor? Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Por darme un ángel ¿Quién me dio su amor? Por darme un ángel Gracias por ver el video.